Y dice así, sale, se lo enviamos, se dice Morenita De ojos negros Dime cuándo Dime dónde Te puedo ver Pa' decirte Mil cositas Que te van a sorprender Morenita Tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por tu querer Y por eso Quiero verte Para hacértelo saber Morenita Encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te lo implora Morenita Tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por tu querer Y por eso Quiero verte Para hacértelo saber Morenita Morenita Encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te lo implora Vamos a complacer Mis amigos Avanzamos Avanzamos Y dice Una flor Quise cortarse La enviamos Con mucho gusto Y dice Una flor Quise cortarse Pero no quiso El destino Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida Por buen camino Dos corazones Se amaron Pero faltó La experiencia Dos corazones Se amaron Y después Se abandonaron Y la casa Fue La ausencia No dirás que te traté Como la mujer cualquiera Si acaso Te abandoné Tos viste Porque fue Por que no Fues Desencera Hoy vengo Buscando el vino Buscando el vino Y el perfume De otras flores Nomás un favor Te pido Que no seas mala Conmigo Seguiré Buscando amores Ok Vamos a complacer Con mucho gusto Avanzamos Avanzamos Mis amigos Vamos a mirar Saquen 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 Ingeniero Me están pedando Toques Aquí en mi corazón Tomándose lo mismo Con mucho gusto Y dice Pariente Saquen Saquen Música Aquí en mi corazón lo manda Y tú pones las condiciones Yo me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes muchas cosas buenas Que en mí despiertan las pasiones Esclavo soy de tus amores Mi vida entérate en la luz Tú tienes que ir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Ok mis amigos vamos a complacerles Con mucho gusto avanzamos Saludates a las parejitas que andan bailando Saludamos con mucho gusto Otra cosa que dice ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y dice Saludamos con mucho gusto Como crees que voy a dejar de amarte Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya y solo tuya Si mi vida es solo tuya y solo tuya No he pensado yo jamás abandonarte Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya y solo tuya Yo he encontrado esto cayendo labios La dulzura que jamás había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? No he pensado yo jamás abandonarte Si te quiero con el alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya y solo tuya Ahí quedó eso mis amigos Complacidos, complacidos Que bonito, de veras que bonito Saludotes